Bien, perfecto, ahí estamos grabando, bienvenidos a la nueva clase Vamos a tratar de responder la pregunta que hicieron hace un ratito De cuándo usar una clase abstracta o cuándo usaría una interfaz, por ejemplo Me salgo un ratito del ejemplo anterior Para tratar de explicar eso, ¿no? Una clase abstracta nosotros la tenemos que usar Hola, profesor, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches La idea de la clase abstracta es utilizarla cuando necesitamos tener una jerarquía de clases ¿Está bien? Cuando necesitamos que un hijo tenga cosas del padre Entonces, por ejemplo Supongamos que yo me quiero conectar a una base de datos Vamos a intentar hacer ese ejemplo Voy a abrir algo por acá Vamos a plantear un ejemplo de la vida real Por lo menos que lo he hecho en algún momento, en algún proyecto Que se lleven algo Basado en la experiencia Está al final Al final Acá Perfecto Estamos Bueno Supongan que tenemos Varias tablas Supongamos que tenemos tres tablitas Tenemos la tabla de usuarios Tenemos la tabla de productos Y tenemos la tabla de ¿Qué más podemos hacer? Usuarios, productos Ordenes Supongamos que tenemos Bueno Si yo tengo que Tener, por ejemplo Una clase que represente Vamos a suponer esto El escenario sería esto Yo tengo Un stakeholder Que necesita guardar datos Acá En la tabla de usuarios En la tabla de productos Y en la tabla de órdenes ¿No? Ahora yo tengo que Con las herramientas que por ahí tengo Digo Quiero modelar algo Que me permita Que el usuario Mi clase cliente Que vaya a responder a lo que el usuario necesita Sepa cómo realizar ciertas operaciones Entonces Siempre Podemos pensar que hay una Una operación de tipo CRUD ¿No? Una operación de tipo CRUD Saben lo que es Me imagino ¿No? Si no saben Podemos repasar Que es el famoso Create Read Update Y delete Supongamos que tenemos ese escenario En general nosotros en Java ¿Qué hacemos? Lo llamamos a este save A este lo llamamos Get A este lo dejamos quizás Un update Que estaría bien Y este Un delete ¿No? Ahora Pensemos un poquito también En este caso Si yo necesito guardar Un 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 ¿Qué voy a hacer? Voy a pasarle acá Producto ¿Cómo de acuerdo? Entonces Vamos a hacerlo con el ejemplo más básico Que es el Get Que es el más fácil de entender Para no Ver tantos métodos Vamos a hacer uno solo ¿Qué pasa? Si yo hago esto ¿Qué es lo que voy a conseguir? Voy a tener que duplicar cosas Porque voy a tener que hacer un Usuario Un 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 Es más Este crew Tiene que tener ¿Qué cosa? La tabla Porque tiene que saber A qué tabla Le va a aplicar Entonces va a tener un Table En ahí Digamos que tenemos eso ¿Está? Es más Va a tener Un ID Eventualmente Para saber cuál es Eh La APK De la tabla Usuario Pero ¿Qué pasa? Quizás Vengo por acá Y Resulta que El ID En la tabla Productos Quizás Tiene otro No sé Un string Pongamos ¿Sí? Se puede ir variando Esto que está acá Dato que le corresponda Al Sino que va a ser Eventualmente Una entidad Que va a representar Un elemento De la tabla Entonces por ejemplo Yo quizás tenga Un usuario O un user Acá Y en realidad Este dato Va a pasar Ser Un dato Pero ¿Qué pasa? La tabla Si va a ser Del CRUD ¿Por qué? Porque este objeto Solo va a representar Un registro De la De la tabla De usuarios ¿Está? Entonces Me voy saliendo Un poquito de acá Digo Entonces Tengo un CRUD Tengo esto Tengo un usuario Un usuario Pero ¿Qué pasa? Esto lo voy a repetir Ya queda claro Que no puedo tener TableName Arriba y abajo Que no Realmente yo programo Un objeto Para hacer las cosas Reutilizables Y que no se duplique El código ¿Está? ¿Cómo puedo solucionar Este inconveniente? Tranquilamente Puedo decir No ¿Para qué voy a hacer esto? Pongo Los dos Al mismo nivel ¿Sí? ¿Y qué puedo hacer? Sería CRUD Usuario ¿No? Un usuario Creo una Una clase Que esté por encima De las otras dos clases Que se llame No sé BaseCRUD Por ejemplo ¿Y qué creen Que va a tener Este BaseCRUD? Y probablemente Tenga la La tableName Total Dos CRUD Usuario Dice Pedro No La idea Es no hacer Dos CRUD Usuarios Sino hacer Un CRUD Usuario Y un CRUD De productos Perdón Me confundí yo ¿No? Gracias Entonces ¿Ven qué fácil Que es identificar Que este atributo No tiene que estar acá Y este tampoco Y en realidad Este tampoco Ahora Seguro 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 Este que está acá Puede tener algún método Común Para estos dos ¿Sí? Por ejemplo Si yo soy Un obsesionado En hacer las cosas Reutilizables Puedo decir Y la verdad Que yo podría pensar Esto como un genérico ¿No? ¿Fuera que vimos genéricos O no vimos genéricos todavía? Sí, sí Vimos Sí, sí Entonces Si yo puedo implementar Un BaseCRUD Pensándolo en términos De genérico Entonces Cuando venga Y diga Que mi clase Que extiende De esto que está acá En herencia Él va a decir Ok, yo soy un CRUD De qué Buscar Y el que está acá al lado Va a ser un CRUD De qué Yo quiero un CRUD De queso Hasta ahora De producto Un CRUD De producto Exactamente Bien Entonces De acá surge Una pequeña cosa Necesito tener Mi Entidad También Que esto va a ser Product Entonces Es que pregunto ¿Quién había preguntado Cuando usar Una clase abstracta En una interfaz Por ejemplo? ¿Quién preguntó? Sí Fuiste vos Claro, ¿no? Sí No me habían preguntado Eso exactamente Sino que ¿Cuál sería la diferencia? Pero Tenía como La herencia Para atributos Y interfaces Para métodos Pero ¿Cuál sería la diferencia Entre una clase Que fueran solamente Métodos Una clase abstracta Y que alguien Herede De esa clase abstracta Que solamente Tiene métodos No se computaría Igual Interfaces Bueno, Para este ejemplo Mira O para cualquier ejemplo Que vos necesites Jerarquizar algo Necesitas meter O necesitas No Ahí conviene Meter una clase abstracta Cuando querés Jerarquizar algo Y que una cosa Se comporte O sea Un sub Algo Por ejemplo Personas Que son Humanos No sé Pacas Que son Animales Que son Amíferos ¿Entendés? Cuando necesitas Tener una jerarquía Piramidal De clases Ahí metes Podés meter Una clase abstracta Como un concepto Que agrupa Que generaliza Las particularidades De las otras clases En cambio Las interfaces Es más para Contrato de comunicación Un trato entre clase Y el contrato En sí mismo ¿Entendés? Yo no tengo Un contrato Con la Con la clase Padre humano Yo soy Un humano ¿Entendés? Ajá Entonces para acá Pasa algo similar Grut usuario Es un base Crut Y el crut Producto Es un base Crut Los dos Comparten el atributo TableName O sea Lo heredan del padre Pero ahora Acá es donde Pueden venir la diferencia Por ejemplo Yo puedo pensar Que Así como tengo Y te lo pongo En este nivel Una clase abstracta Puedo tener acá Una interface ¿Sí? Y esta interface Puede ser por ejemplo Una interfaz Repositoria No me queda claro Porque Digamos Si es una herencia Entiendo que es una herencia Un base crew Con crew usuario Y crew producto ¿Por qué usar generic? Ah ¿Por qué uso genérico? No sé ¿Por qué? Si es una herencia Y uno de los objetos Sabe lo que es Hace falta Especificarlo No entendí eso Está bien Acá el uso de genérico Sería un chiche No es obligatorio Usarlo ¿Sí? Base crew Es un base crew ¿De qué? ¿De qué cosa? Al hacerlo genérico Al hacerlo genérico Vos lo que ganás Es la posibilidad De hacerlo Justamente Libre de tipo Y poder tiparlo Cuando vos lo necesites Esa es la única ventaja En este caso Igual el ejemplo Viene un poco más Me adelanté En usar genero ¿Por qué? Porque cuando vos Yo quiero hacer una consulta En este punto Con él ¿Sí? Cuando quieras traer Todo esto Yo voy a terminar Repitiendo algo Voy a terminar Repitiendo Quizás una consulta ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Cuando yo quiera Hacer un select Que era el método Que vamos a poner acá Que era el get Vamos a hacer un get Y por un id determinado Y vamos a devolver Un tipo Y acá Dónde está el problema ¿Qué tipo le voy a devolver? Ah, ok Claro ¿Ves? Si yo digo Que el base crew Es un tipo Usuario ¿Qué pasa con eso? Claro No te sé Me aproducto ¿Lo ven ahí? Sí ¿Todos lo entienden? Los 39 que somos Entienden ¿Por qué no puedo Poner esto acá? Si yo dejo un usuario Entonces crew Usuario Y el producto Queda anatado A este tipo Y ahí ya Ya está Claro, claro Por eso Es que base crew Vas a hacer un qué Un genérico Un genérico Entonces por eso Es que crew Usuario Para este escenario Es un User en realidad Lo pusimos ¿No? Sí Y el de acá Es un Product Ok Tengo un spanish Acá chicos Perdón Vamos a dejar Los productos ¿Sí? Y esto también Este sería User Product Y ahora Bueno Entonces ¿Qué puedo hacer yo En esta clase abstracta Que está acá? Supónganse que yo Tengo que armar Un select ¿O qué voy a hacer? Para el crew De usuario Voy a hacer un select Asterisco From ¿No? Y como voy a implementar Por ahora Solamente el método Get por ID ¿Qué tendría que convertir esto? En un web Sí, Ricardo Antes de Sí Una consulta Y ahí Para evitar Una duda general Para evitar el get De la clase abstracta No podría ser una interfaz Con los métodos Que se repiten para todos Get Delete Que eso es el crew Sí Vos lo podrías hacer Sin ningún problema Estoy tratando De responder Una pregunta Que hizo Franco Creo Entre ¿Cuándo podrías usar Una frase abstracta Y una interface? Entonces Para este escenario Voy a dejar el get ID En la clase base Esta Para que vean La utilidad que puede tener Y después las otras Fíjate Yo puse acá Un repositorio Al costado Que todavía no lo implementé Ah bueno ¿Sí? Genial Gracias Bien Entonces digo Tanto crew de usuario Como crew de producto Van a ser lo mismo ¿No? Van a ser así Selig asterisco From usuario Selig asterisco From product ¿Ok? ¿Qué es lo que va a cambiar? El where Ahí dice Igual No sé Uno En realidad Hasta acá Va a ser más o menos Todo igual Ahora La estructura de datos Que salga de acá Los rows Seguramente Van a ser distintos A los rows Que salgan de acá Estamos de acuerdo Estos van a ser distintos En nombre En tipo de datos Porque son dos tablas distintas Pero ¿Qué es lo que puedo lograr? Dejando Que el método get Haga una parte del trabajo En la clase padre arriba Es que puedo armar Esta parte común Para los dos Que es el selig asterisco From Y lo único que voy a cambiar acá Es que yo tengo la tabla Entonces podría llegar a armar Un selig asterisco From This.tableName Por ejemplo Where Tanto ¿Lo ven? Entonces no hace falta Que tenga dos consultas Aunque la clase padre Tenga una Así Los hijos Lo pueden llegar a utilizar Y después el T Lo van a terminar Definiendo ellos ¿Está acá? Más o menos Sí Bien Ahora Con el tema De los otros métodos ¿Qué pasa si yo quiero Decir? Bueno Lo que es Update Lo que es Search Lo que es No sé Cualquier Acción que yo pueda llegar a realizar Contra estas entidades Quizás lo puedo poner acá En una interfaz Por ejemplo Quiero un FindAll ¿Sí? Traer todos los datos Si es un FindAll Se traduce generalmente En que esto va a devolver ¿Qué cosa? Un dato O un O sea Un objeto O una lista Una lista Todos Bueno Entonces esto puede ser así ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Tengo por ejemplo Un no sé Delete Que de hecho El Delete también Lo puedo poner acá Si quiero ¿Por qué lo puedo poner acá? Por eso es un ID Y este quizás no hace nada Hace un void Entonces cuando arme La consulta general Para las tablas Haría un Delete From This Table Name Igual ID From Where ID Igual X Y Z Lo que sea Entonces puede El padre Tener una funcionalidad Implementada Común para los hijos Ahora resulta que No sé El CRUD usuario Tiene un método Recontra complejo Que no Lo comparten Todos ¿Estamos? No lo comparten Todos Entonces Lo que se puede hacer En este En estos escenarios Es decir Bueno Voy a meter acá Un CRUD repository Que es una interfaz Propia Para el Repositorio este Porque tiene operaciones Particulares ¿Está? Entonces Esta puede Implementar Esa interfaz Y los métodos Que yo ponga acá Siempre Puede tener Un método Llamado Query Query rara Algo que a ustedes Se les ocurra Armar Una consulta Muy difícil Consulta muy difícil Y acá no hace falta Con T Y acá sí Tu respuesta Cristina Esto no es Una lista Según T Me acuerdo ¿No? No porque lo va a implementar Solamente CRUD usuario Exactamente Y acá me puede devolver No sé User CRUD usuario Puede devolver Lo que ustedes quieran No creo que devuelve Solamente Porque es una consulta Rara Y hay que No sé Mapear varias tablas Y nada Listo Entonces Esta Puede a su vez Implementar la interfaz Común Esta que está acá Puede heredar De la clase base Y puede tenerse Una implementación Propia De otra interfaz ¿No? Entonces Acá Está la parte De la herencia Acá está La parte De los contratos Tanto con este Como con este ¿No? Te voy a preguntar Si tengo una clase Que hereda De una clase Padre Y también hereda De un No hereda Perdón Implementa un método Perdón Una interfaz Interfaz Sí Entonces la clase padre Y la interfaz Tienen un método Que tiene el método El mismo nombre O sea Si yo quiero Que implemente Solamente el método De la interfaz Pongo primero Que es de cierta clase Y después La película De la interfaz Y ahí se sobreescribe Digamos Sí Bueno Ahí tenés un problema ¿No? Porque si es la misma firma En la clase abstracta Y la misma firma En la interfaz Cuando tu clase implemente Lo primero que hace Es heredar de la interfaz Y si vos escribiste El código Cuando implementes La otra Perdón Cuando heredes De la clase Escribas el método En la clase Va a pisar el del padre Y cuando heredes La interfaz Cuando implementes La interfaz Ese mismo método En realidad Se va a comportar También como el de la interfaz Podés ir para un lado Para el otro Y va a responder igual Mirá Es medio raro El escenario Pero puede pasar Voy a poner así Clase base Voy a tratar de explicar Lo que dijiste De recién Y este tiene un método 1 ¿Ve? Tiene un public Void método 1 ¿Ve? Hace algo Hace algo Clase base Hace algo ¿Está? Y después tenés una clase Dijiste Una interfaz Perdón Que es una interface X Que tiene un método Public Void método 1 Ahí ¿Sí? Creo que este es el escenario Que planteaste ¿No? Y tengo una clase La clase Y Que Tiene la suerte De extender De La clase base E implementar La interface X Fíjate lo que pasa ¿Por qué no ¿Por qué no me pide Que implemente El método M1? Es que Si esto Si este es un Public Void M1 Y esta clase No heredara De este Fíjate lo que va a pasar Estar obligado A implementar El método 1 ¿Ves? ¿Pero qué pasa? Como este está En el medio De la herencia Este sí Lo está cumpliendo ¿Ves? Entonces si vos Sobreescribís El método Perdón Si vos escribís El método acá Lo que va a pasar Es que estás Pisando el comportamiento Del padre Porque el padre Indirectamente Cumple con esta firma Entonces Su clase no está Obligada a implementarlo Pero vos Al hacer esto Estás Sobreescribiendo El método Del padre Pero no Implementando El método Este que está acá Porque eso Lo está haciendo El padre Directamente Por esta firma La misma firma Igual es un caso raro Pero Puede pasar Gracias ¿No? ¿Le parece Que armemos esto? ¿O esto quedó claro? ¿Se animan a armarlo ustedes? Por mí quedó claro ¿Lo demás? Somos Muchos Yo me refiero A que lo armemos Dice Ricardo Yo te quería preguntar Una cosa Ahí en Esto que Que recuadraste ¿No? Los que son Círculos Que son Objetos De las tablas User y Productos ¿O son tablas? Estas son tablas Clases digamos Ah, tablas Estas son entidades User y Productos Son Son Clases Sí, pero hay que eliminar Ahí Estas son dos tablas Representan al mundo De la base de datos ¿Sí? Acá hay tres mundos En realidad O dos Este Es un mundo De la base de datos Y todo esto que está acá Es la parte de abajo Y esta era mi pregunta Si user O sea Yo Si lo hubiera hecho yo Por ahí hubiera puesto Una herencia De un usuario Y producto Que hereden De otra clase Y entonces Base Crew Tendría Un método Que devuelve Algo De la clase padre Y ahí te hago una pregunta A nivel De tablas ¿Hay una Forenquía Entre una y otra? ¿Hay una clase Que No sé Sea una Tenga un campo Que discrimina Al otro Tiene un discriminador O algo Porque si vos me decís Que una tabla Tiene Una relación Con otra tabla Por medio De una Forenquía Ahí puedes llegar A pensarlo De esa manera Si no De este lado El mundo del objeto Es más bien Un atributo Tiene adentro Una relación Con otra clase Que sería en realidad Una composición ¿Sí? Claro Sería el automotor Ponele Vos armás Un diseño De tablas Y quizás El auto Tenga una Forenquía O una ID De un motor Determinado ¿Sí? A nivel de objetos El auto Adentro Tiene Como atributo Un motor Sí Entonces ahí No hay una relación De herencia En realidad Hay una relación De composición Tratás siempre De que armes Cosas como estas De De que no se te acople El diseño Básicamente Porque si yo meto Una tabla Entre estas dos Acá Y digo que Estas dos Heredan de él No digo que esté mal ¿Sí? Ahora ¿Qué es lo que vos querés Que tengan en común Estas tablas? No sé El ID ¿Cuál es la Primary Key? ¿Panel? Encima tiene que ser De tipo T ¿Por qué? Claro Porque no es lo mismo El ID de un usuario Que de un producto Exactamente Entonces el tipo Puede variar Inclusive Yo uso ese tipo Para enseñar polimorfismo Entonces Enseguida Intenté Claro Pero es verdad Porque además También me pasa Con los métodos Después cuando Usar Los métodos De la clase padre No veo Los métodos De las clases fijas Salvo que hagas Un downcasting Claro Y chequees Que sea del tipo En instancia D Para poder hacerlo Claro ¿Qué ganás con esto? Yo De hecho Yo esto Lo pongo acá Porque me sirve Para esto Que les conté acá ¿Sí? Pero si lo puedo sacar A una interfaz Y hacer una interfaz Funcional O sea una interfaz De un método Es mejor Porque es Una responsabilidad Entonces Trataría siempre De llevarlo A los principios sólidos O sea Que sea una responsabilidad Única ¿No? Pero bueno ¿Les parece que pasemos Esto a código? A ver si lo podemos Llegar a plasmar ¿Están de acuerdo? ¿No? Si no Sí profe Sí estaría bien Bien Entonces Esto lo voy a poner Para acá Y esto lo voy a dejar acá ¿Qué tenemos por acá? A ver Relativo de fondo ¿No? Vaya avisando Si hay algún cual Por ahí Porque yo no lo tengo De fondo Allá Luego de prosumen Y pues Bueno Clase base Voy a renombrar esto Lo voy a llamar Base group ¿Ya? De tipo T Nombrar el archivo En el file system Perdón Vamos a tener que hacerlo así Cierro 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 Una clase nueva Debe crear un base Clase Debe crear un base Crude Acá más por ahí ¿Qué va a tener el base group? Va a tener Un tipo T Y va a tener Un private O mejor dicho Un protected ¿No? ¿Por qué uso protected? Para que lo puedan usar Los hijos Así es Las tablas De verdad Como propio Las tablas Las clases Y quiero meter Un método Public De Get ID Como he dicho Get Que recibe Un long ID Acá yo estoy Suponiendo Quizás está mal Suponer Que todas Las entidades Que leen De este De Scrut Van a tener Un ID De tipo Long ¿También se podría pasar Otro genérico? Serializable 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 Es una Es una interface ¿Ok? Que ya viene provista En la máquina virtual Y es una interfaz Que no tiene métodos Es muy loco Pero es una interfaz Sin métodos Que viene en la máquina virtual Para marcar Que algo Puede ser Utilizado Entonces Lo más loco Es que los long Por los tipos Ustedes lo buscan En la herencia Implementan Serializable String Don't Roll Flow Etcétera Implementan Serializable Entonces Yo quiero meter acá Un ID Lo puedo hacer Meto una clase Que implemente Serializable Y ya es el ID Y después internamente Puedo hacer lo que quiera Con ese dato Para no complicarlo tanto Vamos a dejar que Todas las Los ID De nuestras tablas Son Lo vamos A simplificar este ejemplo Bueno Sigamos entonces ¿Qué se supone Que va a ser Este método GetID Get Perdón Y se supone Que va a ser esto Armar un string Va a ser lo que hablamos Que va a ser Nuestro SQL De mentirita Y va a ser un Select Asterisco From Is Get The table name Perdón ¿Verdad? ¿Verdad? ID Igual Más ID ¿Lo ven? Tengo Armado La consulta General Y ¿Qué me quedaría ahora? Bueno Me quedaría hacer una cosa Es decirle Bueno Ejecutar la consulta Extraer los datos O sea que estos Que están acá Lo tienen que hacer particular Porque Este no puede hacer toda la magia Solamente arma la consulta Genérica Entonces Le va a decir En Pongo acá Delego A disco De Extraer los datos Entonces voy a decir Red.get ¿Sí? O Get. No sé Build Data From DB Supongamos que tengan que hacer esto Construir la data Desde la DB Entonces yo acá Ejecutaría la consulta Haría la magia Que ustedes aprendieron a hacer En el curso anterior Hacer un Telec asterisco A una tablet Y extraer los datos Con el result set Y acá Le paso el SQL Y esto me va a doler un T La respuesta Es un tipo T Se supone que De acá sale un T De acá sale un T Y el que me va a decir Cuál es el dato correcto Es este La clase que viene por debajo Pero a este nivel Le leo la magia En el hijo Voy a poner Que sabe Ser O construir Datos Desde la base De datos O sea que una consulta El vas a ver Extraer los datos Esto no lo puedo dejar así Estoy hablando de una clase Entonces esto Y que será abstracto Para tener un método Por tener un método Que va a ser abstracto La clase se convierte En la clase abstracta Entonces este método No va a estar resuelto acá Va a estar resuelto en los hijos Por ende Crea un método abstracto Cada hijo Dice Cómo Convertir Convierte De la base Ahí quedaría El retorno Res ¿No? En este caso Acá podríamos hacer un CISO Para saber Qué trajiste FromData Toma Res Entonces Sí, bueno ¿Cuál fue el dato Que trají? Pero sería un void En vez de devolver un T No, no, no Acá hay que hacer un return Ah Ahí sí hay que hacer un return Res Están sinceros ¿Todos entienden Lo que hice acá? ¿Eh? Ok Si lo podría explicar Profe Una vez más Le agradezco Dale ¿Alguien levantó la manito también? Sí, perdón Yo Dale El método getID Lo que hace es Devolver todos los campos Del objeto Que voy a buscar Sí El getID Suponete que Yo ahora justo Creo que no tengo Ninguna base de datos instalada Voy a instalar la máquina Y estoy esperando Los permisos De administrado Ahí te muestro Suponete que vos tenés Un Excel Perdón Cuando dice Select Asterisco From Eso sería Todos los campos ¿No? Claro Así Sí ¿Qué estarías haciendo? Estarías Tirando una consulta Contra la base de datos Suponete que acá tenés Esto que está acá ¿No? Sí Sería select Por ejemplo Index O type Exacto Es todos los campos ¿Sí? Y esto te devuelve Rows Diferente a rows ¿No? Donde esos rows ¿Qué tienen? Tienen una columna 1 Columna 2 Columna n ¿No? Y acá en la row Tenés el dato 1 El dato 2 El dato n Y esto es lo que van a saber Convertir los hijos ¿Sabe cómo es la particularidad De los hijos? El padre solamente sabe Lo general Lo general es un Excel Asterisco frontable ¿Está bien? Sí Y este Perdón Este método sería igual que El método findAll De interface ¿No? Todavía no implementé nada Pero el findAll Sería como En vez de un test Sería un array de test Y esto que está acá Que estoy haciendo El Acá hay Hay muchas cosas Metidas debajo De la fórmula Por así decirlo ¿No? Porque tenemos La abstracta Tenemos Polimorfismo ¿Por qué? Porque esto es Además acá hay genérico Metido Dando vuelta Y acá tenemos algo Que decir ¿Pero cómo ¿Cómo puedo meter Una consulta Un método En una clase Llamada BaseCrew Y encima está puesto Como abstracto acá ¿Por qué? Porque el concepto De método abstracto O clase abstracta Es Defino el comportamiento Y dejo que los hijos Terminen de implementarlo ¿Estamos de acuerdo? El padre define La firma del método Y los hijos están obligados A terminar de completar Eso que le falta ¿Está? Y a diferencia De la interface Los hijos no tienen La posibilidad De no implementar La interface Porque acá es opcional Yo implemento Las que necesito ¿Se entiende? En cambio acá El hijo está obligado A hacerlo ¿Por qué? Porque es un hijo De Entonces está obligado Todas las clases Que hereden De BaseCrew Tienen que implementar Este método ¿Vimos? ¿Sí? Entonces Dejémoslo hasta acá Voy a crear El CRUD Usuario user Que tiene Una entidad user ¿Sí? Voy a crear la clase New class User Y supongamos Que la tabla de usuario Tiene dos campos Long ID Private User String 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 ¿Cuánto? ¿Algún dato? ¿Cómo se escribía Sueldo en inglés? ¿Es decir? ¿Wage era? ¿O Wabe? ¿Algún de inglés más? Con G creo Sí Gracias Vamos a implementar El constructor Dando a los campos Y aceptar .string Ya tenemos la tablita Esta que está acá Con nuevos campitos Ahora voy a crear Este que es el CRUD Usuario ¿Veo? Gracias Vamos por Usuario CRUD Se extiende ¿De quién? De RACE CRUD Ahí Bien Obviamente ¿Cuál es el problema Con esto? Bien Ahí que te vi La cámara justo ¿Qué problema Tiene mi línea 3 De mi clase? Está en silencio Ariel Perdón Estabas hablando No se escucha Bueno Acá el problema Que tiene mi línea 3 Es que RACE CRUD Está genérico Pero esta clase No puede ser genérico O sea Tengo que decirle Cuál es el tipo Con el cual va A ser particular En este caso Sería user ¿No? Cambio el tipo T Por el tipo Que le corresponde A esta clase Acá es user Y acá Miremos ¿Esto qué es? Cada hijo Dice cómo Convierte los datos De la base De datos a objetos Acá está La firma Nada más Y hicimos Una firma abstracta Por ende La clase Se convierte En clase abstracta Si no Está incompleta Tiene que saber Implementar el hijo La firma De la clase abstracta Correcto Tiene que completar Lo que le falta Al padre Entonces Clic en el botón rojo Y acá me dice Agregar El método No implementado ¿Listo? Entonces Esta clase Sabe Perdón ¿Lo tiene que implementar Todo completo? ¿O puede Llamar al de la clase padre Y agregarle lo que falta? Es que Fíjate El de la clase padre ¿Qué hace? De nada ¿Viste que Solo está definiendo El comportamiento Y el hijo dice Ok Yo implemento El comportamiento Yo digo ¿Cómo? Voy a hacer las cosas Acá es Supongamos Que ejecuta la consulta En realidad La consulta Ya se supone Que La ejecutó Yo acá Lo único que voy a hacer Es Voy a retornar Un new User Porque no estoy Yendo a la base De datos De verdad Un Array 1L Close Toma Este es la firma Que le pusimos Long Long String Cloud Ok Long String Cloud Y Ya está Acá Simulo Digamos La conversión Desde Rows Que supuestamente Voy a obtener A objetos En realidad Es a un Objeto A uno solo ¿Por qué? Porque se supone Que esto Viene de afuera Con una consulta Por ID Es un Work Condition No va a haber Más de un Registro ¿Se entiende? ¿Está ahí? Profe No va a haber Más de un Registro Pero sí Más de una Consulta ¿No? Sí Para este escenario Solamente estoy Limitándolo A un ID Para poder Hacerlo Al ejercicio Acotado Pero sí Puede tener Un montón De métodos Puede haber Más de un Método ¿Sí? Este es solamente Un cel de Asterisco Frontabla Word ID Igual a Nada más Sí Si sería Otro tipo De consulta Podrías Meter Un Array List ¿No? Claro Justamente acá Yo lo puse Mira Está armando Una clase Una interfaz Paralela A esto Para poder Extraer Aquellos Otros Comportamientos Que pueden Estar acá Llegamos Ahí todavía Bueno Apareo Crude Y Ahora siguiendo Con este escenario Digo Este puede Tener un Crude Repository Que Tenga Otros Comportamientos Si quisiera ¿No? Entonces voy a Crear la Interface Y dijimos Que este Va a ser Un Crude Reposito Y en este Caso No hace Falta Que sea Genérico Porque Yo sé Que este Public Va a ser Un Public User Dijimos Query Secure Very Difficult Query ¿No? Secure Este Debole un Usuario Y este No hace Más Nada Entonces Mi Usuario Crude Que es Este Que está Acá Como va A implementar Esta Interfaz Como va A implementar Esa Interfaz Ahí Va a estar Obligado A implementar Ese Otro Método Implementamos Ese Método Que falta Ok Y ahí Tenemos El Execute Entonces Cuando Este Se Ejecute Lo que voy a hacer Es retornar Un objeto Distinto Para que se vea El ejemplo Es el Usuario 100 Nombre A López De sueldo 15 Método Listo Y Todavía No implementé Esto Si quiero Quiero Cerrar esta Partecita Vamos a ver Si funciona Vamos a ver Si funciona Dudas Hasta acá Preguntas Cosas Que no se entiendan Quieren que repita algo El concepto Que tenemos Acá Es abstracto Clasa abstracta Método Protegido Es heredado Por los hijos Porque es un Atributo Protected Tenemos un Método Público Genérico Que el Tipo Se termina Definiendo En el Hijo Cuando Decimos De qué Tipo Es Por eso Es que Acá En el Crude Cosario Crude Cuando Extendemos De base Crude Decimos Cuál Es el Tipo Particular Y Aparte Decimos Que este Implemento Una Interface Crude Para Tener Sus Operaciones Propias Diferentes A la Querea De base Crude Entonces Por eso Es que Acá Metimos Un Implement Crude Repositor Bien Hacemos El Main Para ver Cómo Funciona Voy a Crear Una Clase Main Sería Main Crude Método Main Ok Puedo Puedo Hacer Así Puedo Decir Bueno Crude Repository Usuario Crude Para New Nace La clase Va a Tender Rebase Crude Va a Decir Cuál Es Tipo Y ahora Puedo Decir Crude Punto Tengo Me dice QtQuery Para implementar La interfaz Crude Repository Tiene Get Log Id Y Ya me dice Que devuelve Un usuario Eso voy a Ejecutar Obtengo Desde un Formulario HTML Obtengo Desde un HTML Id Enviado Por Formulario Por URL Por Get Lo que Sé Y acá Le digo Ok El id Es el Un Vamos a Que Un id Igual A O Var Id Igual A 1 L Ahí Ok Y esto Me vuelve Un user Listo Y si Quiero Otro Digo Un 5 Execute Perdón Crude Punto Execute Alguien me vuelve a otro user 2 1 2 2 Desde la clase cliente Hoy Estoy atajándome Y estoy hablando Con un usuario Crude Mi intención Si yo siempre les digo Mi intención No es hablar con uno Particular Eso me parece Que ya lo había dicho Antes Acá tendría que tener Alguna abstracción Mayor A esto Para poder Hablar Con una interfaz Directamente Todos los caminos Se dan cuenta Que conducen a esta interfaz Sino conmigo Porque siempre Caemos en que Tenemos que hablar Con una abstracción El problema Con esto Es que Mi main Sabe El que subyace Sabe Que Está hablando Con él La verdad Que yo no tendría Que saber Que hablo Con él Discutemos A ver Hacer la prueba Con derecho Tenemos el I1 Se instanció Nuestro CRUD Tiene una tabla Ah Pequeño detalle No Ok No tengo tabla No tengo nombre de tabla Les pregunto Les pregunto ¿Quién sabe De todo lo que tenemos Acá ¿Cuál es el nombre De la tabla Que va asociado Al usuario? Y les pregunto ¿Tiene que saber Esta la clase? Que la tabla Se llama usuario ¿Tiene que saber Este La tabla Se llama usuario? ¿O este es el que sabe La tabla Se llama usuario? El CRUDUSUARIO Debería ser ¿Qué dicen? CRUDUSUARIO CRUDUSUARIO Solo CRUDUSUARIO La respuesta sería Solo CRUDUSUARIO Tranquilamente Podría saber él Entonces En su constructor Cuando él nace Cuando él nace Cuando él nace Sí Public Le puede decir Al padre Super Le puedo pasar La tabla Con la cual Está configurada Y eso Le pasa al padre El padre no tiene Constructor O sea que hay que Comentárselo Cuando nace Recibe El table name Sí Le decimos Pero pará ¿Vos me estás pasando El dato realmente? El name El distinto de null Real name Real name ¿Qué es el table name? El centro Y sentí O el blank Mejor True Vale O y llega Al Ilegal Argument Exception ¿Vos me está pasando Y si no Se construye? Javier Recime Voy a En el if Será distinto De null Si es igual a null O Si es vacío Ah perdón Perdón Sí, sí Me confundí Perdón Javier Recime No Perdón Quise bajar la mano Perdón La realidad es que En este escenario No se va a dar ¿No? Porque No estaría Pero Si yo no pongo esto Va a fallar Si yo pongo esto Va a fallar Si yo pongo esto Va a fallar Después que le estoy poniendo acá Valor valio Bueno Con ese pequeño cambio Vamos a hacer la prueba de vuelo Vamos a main crude Hacemos un crude Corremos de vuelta Bien F5 Lo metemos en el constructor del crude F5 Lo metemos en el constructor de base crude Ahí venimos siguiendo el rato Main crude Se llama a usuario crude Se llama a base crude Fíjense que acá Ustedes miran esto Dice T Usuario crude Que en realidad es un base crude Y en realidad es un genérico Para que sepan cómo leer el de abajo Para que sepan cómo leer el de abajo Usuario crude Es de tipo base crude Y es de un tipo genérico Entonces acá Verifica Ahora el usuario está bien Perfecto Nace con un Ahí nació el base crude Con el nombre de la tabla Ejecuta el método get4id F5 Una creación y qué sé yo Bueno ahí está Usuario crude Que es de base crude De tipo T Está ejecutando el getID Con un long Que arma la consulta Telek asterisco Y es el wordID igual a 1 Delega en el hijo O sea El padre llama ahora al hijo El padre está haciendo su parte Que es armar la consulta general Para todos los hijos Y delegan sus hijos Que ellos conviertan la información Desde la base de datos 5 Volví a la clase usuario crude Acá se simula la conversación De los datos Desde la base de datos Y retorno Bien El tipo T Es un user Para quién Para el usuario crude Ahí está el T From User Data Al data Sale el dato Tengo un usuario Ejecuto el Execute query F5 Y el F5 Este método No pasa por el base crude Pasa solamente por el usuario crude Porque implementa la interfaz esa Y tiene el método implementado Ahí va El 6 Y ahí tengo El otro usuario 1 2 3 atributos Ok ¿Me siguieron hasta ahí? Sí Entonces Si yo ahora necesito implementar Otro crude Para otra tabla ¿Qué hago? Acá Creo una clase nueva A la altura de usuario crude Vengo por acá Copio Y pego Y pego ¿Cuál? El crude repository No El usuario crude ¿Sí? Y este se llama Product Usuario Le voy a poner User User Entonces el product crude ¿Qué va a cambiar chicos? Miren Miren este code No va a implementar El repository Porque no le interesa O sea No va a estar Y si fuera el ejemplo más básico En realidad lo único que cambia Es qué cosa El 5 El tipo Acá sería Product Y acá La tabla Y acá ¿Cómo? Bueno Hay que ver Acá se extrae la data Y la convierte Tiene 5, 6, 7 Otros roles Que sea Entonces voy a crear Un entity más Que representaría Este que tenemos acá Con este producto Que está acá Entonces clono el usuario Le digo que este se llama product Ahí ¿Qué atributos tiene product? Bueno Tiene title Tiene price Tiene price Tiene Getters Reset Y ahora Vamos a nuestro ¿Qué pasa? Ah Soy un fenómeno Cambié la clase Que no tenía que cambiar Esperen Copiar Vuelvo por atrás Eso me fallaba Toda la clase Anterior Esperen que ahí Dejo el user Como estaba Y tenía que tocar La otra Que era Product Perdón Modifique todo Al revés Pego Y Esparce Solo cambio El nombre del constructor Y ya Está bien Bueno Y ahora Vuelvo a mi diagrama Ya tengo el product Que está mapeado Contra esta tablita Ya tengo el product Que habla con este producto Entonces hay que probarlo Y convertir mi Mi producto En los products Dijimos que tiene Long Title Price Ok Price El movimiento De Title New product Y Localt Type Se creó Salvo que le haya agarrado A la Ah Ese string Listo Ya tengo mi Objeto Y si ahora lo quiero ejecutar Vengo acá en el main crew Y digo Perfecto Tengo mi user crew User crew Igual a new User crew Y tengo mi Product 6 Igual a User crew Punto ¿Por qué tiene execute queries? Product Creo que le daré el nombre Me parece Acá Product Ah Si Un fenómeno Product Product Me cambié el nombre Estaba mal escrito Si Este método No Ahora si Punto Punto ID ¿Cuál? No sé El 50 Listo Y ahora puedo hacer Un No No Me alcanza De ejecuto C8 C FrontData C FrontData Acá Este nos tiene Implementado Un 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 String Se lo vamos a implementar De ejecuto de vuelta Tephron User Data Tephron Data Products ID Tata 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 Logro armar algo Que me puede funcionar Para todos Para todos No Para la gran mayoría Es más Puedo hacer Un poquito más abstracto Y decir Si esto Es un Base Group Tengo que decir Que trabaje Un user Nada más Y acá Es donde entro Con el conflicto De ¿Qué pasa Con ese Execute Y por qué No lo puedo Ejecutar? Porque no lo tiene BaseCruz No lo implementa Exactamente BaseCruz No implementa Esta interfaz Porque lo tiene S Pero puedo hacer Un downcasting Acá? ¿Puedo hacer Un downcasting? Sí ¿Cruz Repository? No Así Digo Dame la parte Que es Scruz Repository Que está Dentro De ese Scruz Y ejecutar El método De ese Que puede ¿Lo ven ahí? ¿Sí? No sé Si va a andar Yo imagino Que sí ¿Van? Bien Va bien Va bien Perfecto Y lo mismo Podría hacer Ahora entonces Así ¿No? Digo Este Cruz Como es Un base Cruz Lo puedo Reconstruir ¿Sos un Cruz? Ahora ¿Sos otro Cruz? ¿Por qué No puedo Hacer esto? Porque el Cruz es de User O sea Genérico Exacto Porque se Tipó Con este Por eso En este Tipo De escenarios Esto que yo Acabo de hacer Es para que Entiendan Que se puede Hacer Pero acá Hay que Trabajar Con Este Amigo ¿Está? El genérico Es para Llegar hasta Un punto ¿Hasta dónde? Hasta donde Usemos El tipado De ahí Hacia Afuera Ya no No A esto Se le puede Seguir dando Una vuelta De rosca Un poquito Adicional Es decir Bueno Y si yo Quiero Que cualquier Cosa Tenga Comportamientos Comunes En todos Lados Aparte Del Get Id Acá tengo El delete Que no lo implementé Yo puse Un repositorio Acá Pero ahí Fíjense Que ya se empieza Empieza a crecer Mucho En el sentido De que va a implementar Uno Va a implementar El otro Va a extender De acá Y eso en realidad Si bien es así Crece Pasa En la vida real Y cuando veamos El framework De Spring Yo les voy a mostrar La línea de herencia Que hay Es una cosa Monstruosa Para lograr La simplicidad Que tiene Puede Convertir En algo De tipo No sé Service Por ejemplo Decirle a mi main Che main Yo necesito que hables No con alguno de estos Sino que hables Con una expresión Un poco mayor Todavía Entonces Ahí yo puedo venir Y decir Bueno Voy a meter acá Un service Y en ese service Voy a decir Bueno Puedo generar una clase Que sea No sé No voy a crear el service Voy a crear el repositorio Que me falta ese Repositorio Repositorio Ahí Entonces Este se supone Que va a ser La base De todos los problemas O sea Que este si puede tener Por ejemplo Que puede ser genérico Un interfaz Generic Que tenga Un final Que devuelva Un t vector Puedo tener un public Que sea un Get Vale De acá De acá De acá De acá No sé Voy De aquí Recibo un long De acá De acá La eliminación ¿No? Puedo tener un public Un update Un state Un t Que es el entity Que va a persistir Y es un void Entonces fíjense que Si yo logro Este escenario Entonces ahí Yo puedo decir Bueno ¿Qué pasa si mi base crude En realidad Te digo que implemente Voy a estar obligado A implementar Todos los métodos No Porque soy una clase abstracta Yo siento que es abstracta En realidad Si no lo implemento yo ¿Quién lo implementa? Los hijos ¿Entienden? Si este viene Lo que va a pasar Si él No implementa Los métodos Se los delega A los hijos Tienen que hacer Los hijos Si él no los Implementa ¿Qué? ¿Me siguen hasta acá? Perdón Chico Yo estoy tratando De hacerlos pensar Y no sé Si tienen ganas De pensar mucho Hasta ahora ya Son las 9 y 40 Pero No sé cómo va el partido Tampoco Me pueden contar Así que Vamos ganando Que suena amistoso Pero ¿Cero a cero? Bien Bueno Aquí voy con todos Estos ejercicios Que hicimos En las clases Anterior En esta En la anterior Es que Ustedes tienen que lograr Un nivel de abstracción Cuando piensan Para poder hacer cosas Que funcionen Que sean escalables Por lo menos Este es mi objetivo Entonces yo Hasta acá Lo quiero dejar Cosa que ustedes Si tienen ganas Después de De meterle un poco De A esto Fin de semana Inventen un poquito Y jueguen Cerramos acá Hicimos un repaso De clase abstracta Hicimos un repaso De un método abstracto Yo paso un poquito Genérica acá Y como se usa En ejemplo De la vida real Si bien No van a tirar consultas De este estilo Ya En este punto de la vida Van a usar Cosas un poco Más potentes Pero en el fondo Se diría que Algo así se hace Cerramos el ejemplito Este Preguntas Dudas Arrancamos Con otra cosa En el En el Repositorio Y pk Que es Ah es la Primary key Se le llama así A la clave primaria Clave primaria Ok Tiene que ser La primary key En realidad De este lado Acá Este mal yo De este lado No se le suele llamar pk Se le llama id En su respecto Pero es el id De lo que vos estás Tratando de De guardar ¿No? Bueno Quiero hacerles un enfoque Similar a este Tratando Si Decime Carlos Para practicar Abstracción Sabes que Lo más triste Es que cuando buscas Abstracción O sea Ejemplos de este tipo No abundan mucho Salvo que agarres En algún libro Así medio Medio heavy Que agarren cosas De este tipo Que venimos haciendo Yo por eso Estos los invento A medida A medida que vamos avanzando En el curso Y voy viendo Como es que Vamos avanzando Pero hay un sitio Llamado HackerRank Que se supone Que en este lugar Es como Donde está Todos los retos Vos podés acá Encontrar un montón De cosas Depende para Para que lenguaje Este es Eh A ver Dejámoslo Si lo encontramos Rápido Sign Creo que no es Acá Sí Creo que era Creo que Acá dice Menos Acá La que vuelva Un poquito más Bueno Acá Acá Es una infinidad De métodos Métodos Digo De De challenge Tienes el welcome A java Stdin De java If else Look Look do Data type Ta 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 Está a llegar Eh Que más Hacen los regulares Decimales Bla 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 Genéric Por ejemplo Acá Genéric Da una intro Que son los genéricos No sé como En inglés Pero bueno Si acabo Puedes empezar a armar Dando ejercicio Y como puedes ir avanzando Por lo que recuerdo En algún momento Esto lo hice En mi vida Y había ejercicios Así que si no encuentro exactamente Ahora Dejo el link acá Les dejo Y tenganlo ahí a mano Para herencia Por ejemplo Inheritance Afterclass Interface Tienen varias cositas Por acá Tienen varias cositas Provinimos clase abstracta Y van a encontrar Este estilo La clase libro Construye un libro Bueno acá tienen la La solución Se pueden submeter A ver si está bien Está mal Esto está Está bueno Podría ser Que uno Decida Que una clase Es abstracta Cuando está seguro Que no la va a instanciar Nunca O que no va a necesitar Instanciarla nunca Tal cual Cuando vos querés cortar Ahí Va a cortar La posibilidad De instanciación De esa clase Lo tirás como abstracto Tal cual O lo haces final Por ejemplo No se puede agregar más Depende de lo que quieras hacer Supóngase ¿Qué digo? ¿Saben lo que es el final? ¿Cómo se usa el modificador final? Sí Para Para valores Que no No se pretenden cambiar Poner el Static final Cuando tenés Un valor Fijo Eso es para Para crear una constante Por ejemplo Sí Ahora Si vos querés decir Yo quiero que nadie Cambie este comportamiento Ninguna clase hija Sea capaz de cambiar Este comportamiento Ahí Entonces Fíjate Si vos venís De una clase Crude User Crude Primero Lo voy a hacer Y ahora Yo soy muy joder Y muy jodido Quiero cambiar El GetID Entonces Quiero verás con esto Estás haciendo una Sobreescritura Del método del padre ¿Lo ves? Comportamiento al padre O sea Que harías tu propio GetID En User Crude O sea Que literalmente Tendrías que volver A reescribir El método Que está por acá Porque si le Pisás el comportamiento Al padre Lo tenés que volver A implementar Si es que no lo vas a usar ¿Entiendes? Hasta ahí Ahora Si vos lo vais a Crude Decir No, no, no Nadie Nadie puede pisar Este comportamiento Nadie lo va a cambiar Fine Entonces lo que pasa ahí Es que La clase que lo Lo estaba Sobreescribiendo Te va a decir Che, no, no No puedes pisar Un comportamiento No puedes sobreescribir Un método final De la clase base ¿Ves? Que lo impide El compilador Lo que dice Compañera De Si yo estoy seguro De que no lo voy a heredar Que no Que no voy a instanciar Una clase Ahí Astra Por más que después Tu clase abstracta No tenga métodos abstractos Realmente Es más Yo puedo hacer esto Puedo hacer abstract Y este puede tener Una implementación Y digo Simplemente Return No sé Null ¿Ven? Lo que dice acá es Una clase abstracta Genérica Que no tiene Ningún método abstracto De hecho Ni siquiera se rompe ¿Por qué? Porque le implementé Un comportamiento a este Pero los hijos Que van a hacer Se lo van a cambiar Vienen Y se lo cambian Por defecto Si no lo implementan No están obligados A implementarlo Porque lo que dice Es que la clase base Tenga una implementación De ese método Acá arriba ¿Lo ven? Al hacer eso La clase abstracta Tiene un comportamiento O sea No es abstracto No hay obligatoriedad De los hijos De sobreescribirlo O de implementarlo Yo quiero lograr eso Obligatoriedad del hijo Abstracta Pero al ser abstracta La clase no puede ser Otra cosa que abstracta Es como una clase a medias No está completa Entonces Queda Marcada como incompleta Y que los hijos Van a completar Lo que falta Y ahora Implemento Si quieren Cerramos acá Hacemos un Un pequeño giro A esto Una vueltita adicional De rosca A ver si podemos Conseguir algo Con la misma idea Visto desde otro enfoque Creo que se llama En el comentario Se llama Arquitectura limpia Que define No sé si esto Se lo conté En algún momento A alguien ¿No? Básicamente La arquitectura limpia Está en todos lados Listo las potitas Nada más Para que vean Es esto Esta es La típica imagen Que aparece en todos lados Cuando la buscan ¿Qué tiene? Entidades en el centro Casos de uso Controladores Todo lo que está por fuera Son objetivos externos O infraestructuras ¿Cómo? ¿Cómo se puede entender esto? Lo que está en el centro Es lo más importante Es el negocio Es las entidades Lo que está por fuera Son los casos de uso Que Digamos Ejecutan las acciones Sobre las entidades Y que conocen Las entidades Pero las entidades No conocen En los casos de uso Por fuera de eso Viene la parte De nuestros Llamados controladores O la capa de aplicación Por fuera Están todos los dispositivos externos ¿Para qué se hace esto? Para lograr una inversión Para lograr una inversión De la dependencia ¿Qué quiere decir eso? Que la capa más interna De todas No sabe Lo que existe Hacia afuera ¿Sí? Y se centra Y se centra Únicamente En la lógica De negocio De hecho acá Voy a poner este Que me gusta un poquito más Se ve más lindo Acá está todo lo que ven Que dice Dominio Eventos Servicios Todo en el centro Por fuera los casos de uso Y por fuera la infraestructura ¿Cómo se traduce eso? Esto que nosotros hicimos acá Sería algo así como ¿Cuál es el dominio? Y para mí el dominio Va a tener que ser Mínimo esto Porque esto No debería cambiar Es lo que representa Algo en la base ¿Qué viene a ser Mi caso de uso? O sea La ejecución De una Acción contra esa entidad Bueno Acá No lo tengo marcado El único caso de uso Que hice Fue el main Y ese main Lo único que hacía Era una ejecución De un select De un get Acá Ni siquiera Hay una alteración Sobre el dato O sea Que no tengo un caso de uso Había que crearlo Después ¿Qué es lo que es Dominio también acá? El dominio es todo aquello Que sabe Del negocio Y en nuestro escenario ¿Quién sabe del negocio? Estos repositorios Saben del negocio Pero en particular Bueno Acá hay que hacer Un ajuste Pero sería Como la capa más externa Y después Lo que es La infraestructura Es todo lo que es Implementación Entonces Acá defino Interfaces La implementación Queda desde afuera Se inyecta Desde afuera ¿Para qué? Para que no se Quede acoplado Mi capa de Domino Bajándolo un poquito A tierra Esto sería algo así Como Yo voy a tener Dentro de un package Cuál es Digamos El módulo que va a afectar La parte del negocio Que quiero modificar Supongamos Users Vamos a llamarlo así Dentro de users Yo puedo llegar a tener Como paquetes Una parte que va a ser El dominio Otra parte que va a ser La aplicación Otra parte que va a ser La infraestructura Entonces acá adentro Voy a tener La capa de applications O La subdivisión Acá adentro Puedo tener La capa de Infra Acá puedo tener La capa de Domino Mejor dicho La layer La carpetita Bueno Esto yo lo puedo replicar En tantas entidades Como quieras Como necesito ¿Qué voy a tener En application? Por ejemplo En infraestructura Y en dominio Bueno Acá puede que tenga User .java Pero también voy a tener El repositorio Que sabe Cómo modificar eso Sería user O Citory Citory Habla directamente Con el user Y sabe que existe Está en el mismo Nivel de importancia El único que va a poder Afectarlo Ahora Este repositorio Es una interface Por ende La implementación De esa interfaz Sería por ejemplo No sé JDBC Voy a decir algo User Repositorio ¿Por qué? Porque ya acá hay Acá hay implementación Acá ya hay conocimiento De algún framework Acá ya hay conocimiento De alguna librería En este punto No hay conocimiento De librerías No hay conocimiento De ningún framework Hay conocimiento Solamente de la entidad Del dominio ¿Me siguen hasta ahí? Y después en la parte De application ¿Qué tendríamos? Y tendríamos Por ejemplo El create 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 user Pongamos Punto java Entonces Este create user Sabe De este que está acá Y este a su vez Va a saber de estos Que están acá Pero ninguno de estos ¿Sí? En este orden Las fechas Pongamos una fecha Así Es el nivel de conocimiento Pero este No sabe de que están Estos por acá ¿Me siguen? Más o menos Está ahí Entonces ¿Qué lograría con esto? Que desde la capa Más externa Conozca la implementación De lo que voy a utilizar Y así logro Una inversión De la dependencia Voy a tratar Para hacer un ejemplo Rápido Con esto que está acá Crear Algo similar a esto Package Que intente hacer un clean Voy a poner así clean Porque va a ser un intento Entonces ¿Qué voy a tener? Supongamos que voy a tener Primero voy a separar acá ¿No? En el paquete Que estoy hablando Entendería La parte de application Voy a tener La parte de Infraestructura Voy a tener la parte De donde Bien Vamos desde lo más Abajo Hacia lo más arriba Voy a copiarme Esta porque ya lo tengo Hace 8 Me llevo El product Dije ¿No? No, user Me llevo el user El user lo voy a trasladar acá Este es mi domingo Por ahora Es una clase común y silvestre Es el domingo Perfecto La infraestructura Va a ser La parte que corresponde Solamente a lo que es Repository Entonces voy a tener User repository Acá no existe Lo voy a crear Para hacerlo Diferente Voy a hacer user Repository ¿No? Así Repository ¿Qué método va a tener? Bueno Todos los que puedan afectar Supongamos Y acá Acá no hay acoplamiento Con el anterior Acá lo tengo que separar Sí o sí Entonces esto va a ser Un user Find Get by id Por ejemplo En un lado Que es el id Perfecto Fíjense que Este no sabe De implementaciones De vuelta Es una interfaz Común y corriente Entonces ahí viene La otra Que es El de infraestructura Perdón Esto no tiene que estar acá Esto tiene que estar acá Ando mí Porque es una interfaz Y esta infraestructura Sí sabe Cuál es la implementación Que va a utilizar Entonces esta sería Mi JDBC Por ejemplo User Repository Y esta Implementa Es la otra interfaz Implement Repository Entonces cumplo con el contrato Implemento el método Y vuelvo New User Y ahora No hay acoplamiento Con nada Ni nadie En principio Acá yo podría tener Lo necesario Yo podría tener acá Carga del driver Si me quitará No sé Alguna clase adicional Lo que sea ¿Por qué? Porque esto ya es Infraestructura Acá ya se conoce Con qué frame Estoy trabajando Bien Y ahora me haría falta Un caso de uso Un caso de uso Sería por ejemplo A este nivel De application Crear un Por ejemplo Create user Create user Y este caso de uso Va a tener un constructor Desde afuera Puede recibir Las implementaciones Con las cuales Él va a trabajar Entonces por ejemplo Yo sé que Va a tener Un Activate User Repository Voy a hacer el repository Con el cual va a trabajar Y fíjense que Con cuál va a trabajar Les pregunto ¿Sabe él con quién va a hablar? No Eso sabe de una abstracción Con la cual está hablando Bien Entonces por constructor Recibir un User Repository Asignar Internamente Ese repository Y ahora sí Voy a definir El método Public Y el tipo de datos Que voy a retornar Y acá es importante Lo siguiente Esto ¿Sí? Alguien va a hablar Con este caso de uso Alguien va A interactuar Con este caso de uso Y esto es un poquito Lo que aparece Por acá Los controladores Hablan con el caso de uso Los controladores Hablan con el caso de uso Acá lo mismo Los controladores Hablan con el caso de uso Ellos saben que existe Entonces para nosotros En este punto Nuestro controlador Sería únicamente Una clase main Común y corriente Main controller No sé Lo vamos a inventar Él desde afuera Va a crear un caso de uso Le va a decir Cuál es la implementación Que va a utilizar Y listo Entonces Ahora Nuestro caso de uso Tiene que tener El método Que ejecuta las cosas Y que devuelve algo ¿Sí? Entonces Acá donde entran También después Los de teo y demás Pero por ahora Voy a hacer que sea void Nada más ¿Sí? Este va a ser el método Que va a ejecutar El caso de uso ¿Sí? Que va a recibir Desde afuera Los parámetros Que necesita Que se va a recibir Por ejemplo Un No sé Voy a poner así Nada más Params Pongamos que recibe Un array string Después vemos Podría recibir La típica que es Es crear un objeto De tipo de teo Es decir User Dteo params O user params Como lo quieran llamar ¿Sí? Esta clase La voy a crear Rapidito Tenemos una clase params Que tiene un private No sé Long ID No importa Es un ID común y corriente Tiene un Un constructor Y un getter Y nada más Ya está Y ahora Fíjense que el caso de uso No tiene idea Con quien está hablando Y puede hacer lo siguiente Diz.repository.getMyId Y recibe De params Un getId Ya con esto Puede hacer cosas Si tuviera que retornar algo Este es para un create Por ejemplo Entonces en vez de llamar A un getMyId Podría ser por ejemplo Un shape Entonces el user repository Podría tener el método VoidSale Por ejemplo Que recibe un user Y listo Entonces la implementación Tiene que cumplir con esto Pero internamente Ya puede Acá Crear el usuario User Igual el user Igual el user Paso el dato No sé El user name Etcétera Tata Tata Deje Usamos el U Ahora Tanta vuelta ¿Para qué? Para poder hacer La inversión De la dependencia Voy a crear un método Save No voy a hacer nada Con esto ahora Porque Lo hicimos Esa es la implementación Del método Save No tiene más nada Entonces ahora Tengo application Tengo domain Tengo infraestructura Y acá en clean Voy a crear un paquetito Así como un inquisilvestre Que se va a llamar NameController UserController Que tiene un método main Por ahora Y listo Él va a decir Cliente Yo quiero crear Un create User Que va a ser nuestro caso De uso Igual a new CreateUser Pero CreateUser Está obligado a recibir ¿Qué cosa? Por un user repositor Y una interfaz Entonces Desde afuera Yo voy a decir Ok Me creo una implementación Que se va a llamar Repository Repository Igual a new Y acá elijo Que implementación quiero Jdbc Listo Quiero esta implementación Le paso Repositorio Por constructor Y tengo mi caso de uso Que recibe inyectado Desde afuera Cual es la dependencia Con la cual va a trabajar Y ahora le digo Caso de uso Punto Ejecutar ¿Qué cosa? Y los parámetros Que necesito Para funcionar Bueno Me construyo Un user param Que son los datos Que necesito User Params Con el ID Que recibió Supónganse Que este es un controlador De vuelta ¿No? Que recibe Un ID Igual a Uno Que viene De Un HTML O un servicio O una petición Y ahora Y ahora Es faltaba ejecutar Con el user param Que viene ahí Listo Entonces Un enfoque Muy similar Al que vimos recién El ID Y ahora Y ahora El ID Es la óptica De la arquitectura limpia De separar las cosas Tener Un caso de uso Perdón Un controlador Bien externo Que sabe Con qué dependencias Va a funcionar Porque en definitiva Es la capa más externa De todo Como que sería Un REST endpoint Por ejemplo O un servlet El servlet Sabe con qué Huelles hará Por debajo Entonces construye La implementación Que necesita Ejecuta el caso de uso Recibiendo una o dos O tres dependencias En este caso Una sola El caso de uso En sí mismo Está en la capa Del medio Por así decirlo Acá Ya desde afuera Recibió Inyectado la dependencia Y él Hacia adentro Sabe con qué Está trabajando Entonces Con la independencia Inyectada Por constructor Él dice Ok Cuando ejecuten El método Exec Y le pasen Los parámetros Ya tiene cargado La dependencia Previamente Y acá Hace la magia Ahora En ningún momento Este Este en ningún momento Sabe con quién Está hablando Cuál es la particularidad Es solamente Sabe que habla Con un repositorio Entonces Ejecutamos esto Hacemos una pequeña prueba Este es el punto Más externo De todo Este sería nuestro REST De vuelta Nuestro REST API Nuestro SERLE Controller Nuestro lo que sea Recibe el dato De afuera Instancia un repositorio Eje un caso de uso Recibe la inyección De dependencia Desde afuera La dependencia Desde afuera Perdón Crea el caso de uso Que tiene la inyección Ya sabe con quién trabaja Y creo El parámetro El request parámetro Que le va a llegar Al caso de uso Y ya Estando dentro Del caso de uso Ejecuta Hace lo que tiene que hacer Y gano con esto El caso de uso Nunca se entera Con quien habla Desde afuera Entonces yo el día de mañana Tengo que cambiar Una implementación Lo que ya sabemos Hago un new de JPA User repository Y esto sigue funcionando Tengo que hacer Un test unitario Bueno Tami User repository Recibe la implementación Desde afuera Y todo funciona Exactamente igual Prendo la cámara Pero no se me ve Así que Ahí lo dejamos ¿Qué les pareció? ¿Se entendió? Más o menos Un ejemplo sencillo La inyección de dependencia Sin tener que usar Ningún framework Usándolo a mar Bueno Eso es todo por hoy ¿Sí? Entonces Invéntense algo ustedes Practiquen esto Dibujen Hagan dibujitos Y la clase que viene Vamos a trabajar En UMS Trabajar los mapas Vamos a ver Cómo podemos meter Este tipo de cosas Que estamos armando Dentro de mapas Y que los mapas Pueden tener claves Que son En UMS Y pueden tener valores Que son interfaces Y vamos a ver Cómo meter eso Dentro de una De un factory Para recibir Desde afuera Un enum Y devolver Una implementación Entonces hacemos todavía Más abstracta la cosa Más genérica Y más escalable Así que bueno Les subo el código Bajen Revisen Escuten Prueben Hagan preguntas Y bueno Nos vemos la semana que viene Tienen un fin de semana largo Voy a pasar ahora El presentismo Voy a pedir que lo completen Lo libero ya Perdonen que se hizo Un poco más tarde Lo debía Espero si me quieren decir algo Si me quieren mandar a Freddy Churro Como dice mi mamá También se puede Con respeto Sí Adelante Ahí Estoy prendiendo Ahí está El presentismo Sí Carlos Decime Profe Este video ¿Lo subé hoy O Lo subo de la mano? Cuando cortemos Lo subo Al Drive y a YouTube Bien bien Gracias ¿Alguno tenía noción De esto ya? ¿Alguna vez vieron Escucharon de arquitectura limpia La implementación Así de esta manera? ¿Es parecido Profe A lo que es Arquitectura hexagonal Esto? Sí Es como la evolución O va de la mano O está ahí Como que Es un cuadrito más Es una cosa Similar Se basa en Llega el formulario Dice Raquel ¿No? Está acá A ver Va de vuelta ¿Están firmando chicos El presente O No se aparece Nada? Dnf5 ¿No? Porque estaba Desactivado La carga Ahí están cargando Ahí sí Bueno Corto acá Finalizando la clase Si quieren Estamos charlando Un ratito más Un abrazo Un ratito más Un ratito más Un ratito más